Usamos diferentes técnicas para dar a luz a una variedad de métricas escribiendo eléctricas para platicar de una forma nada típica unos usan bolillos, otros energía eléctrica puedes escribir horizontal, rosa poética versos en vertical, temática agresiva o tétrica escribir de una manera excéntrica puedes cuidar más el mensaje o centrarte en la estética puedes combinarlas, ir de lado a lado puedes ser el que manda, el papel es tu esclavo unas en la manga, un clavo pa' otro clavo puedes meter la rima donde te salga del nabo ellas encajan donde tú mandes una en la caja y otra en el charles si no te cuaja la usa el plan B sorprende les piensa bien que darles es la receta del arma secreta men darle forma y que suene bien manujitos sin origen conocido como el clima son, son técnicas de rima es la receta del arma secreta men darle forma y que suene bien manujitos sin origen conocido como el clima son, son técnicas de rima otra resaca, otro tranqui macín para poder dormir tu ausencia saca lo peor de mi lejos de ir a por mi por venir me alejo al ron añejo como souvenir y si no me despejo lo dejo salir así mi boli pico un beat tenso con skills o besos sobrepaso a movidic en peso expreso en mis textos más que mil gestos lo suelto chilini sin irte opuesto quieres sentir el peso, conocer cuándo, cómo y sobre qué coño pienso hace falta tiempo, más del que crees que no tengo para ti porque solo pienso en invertirlo en esto otro pellizco a la roca, otro agujero en la ropa otro disco, otro nota buscando protagonismo muchas pocas pero hablan de lo mismo marcamos una época, ok, estamos listos es la receta del arma secreta men darle forma y que suene bien manujitos sin origen conocido como el clima son, son técnicas de rima es la receta del arma secreta men darle forma y que suene bien manujitos sin origen conocido como el clima son, son técnicas de vida alguna vez has pensado como le salen a otro en sí las frases o has intentado copiarlas como un examen en clase mis métodos de rima se basan en la autoestima depende del momento, no sale nada o van en estampida cuando estás enfadado te rompes la cabeza en el papel no pienses en nada, no pienses en nadie puta inspiración, cuanto más falta haces cuando menos viene cuando no sale nada de nada es cuando más prisa tienes a veces escribo letras y le cambio la terminación otras solo improviso y apunto las mejores frases de la canción muchas sin embargo, la mano tiene vida propia pero cuando estoy enfadado escribo con tal de no dar una hostia pero yo, me estrujo la cabeza cada día chacho, respeto a Juan y Naca yo sé escribir borracho, pero tacho y tacho cada cacho en el papel esto parece más un garabato que una letra de huevo vino con falta, tabaco al lado me falta una carta y paro sin carta me encanta un trago de malta de doble grado y me salta si he doblegado la taza y dejo la mano que cansa hasta que el enfado me arrastra y me raya es la receta del arma secreta man darle forma y que suene bien mas rugido sin origen conocido como el clima son, son técnicas de rima es la receta del arma secreta men darles forma y que suene bien mas rugido sin origen conocido como el clima son, son técnicas de rima ¡Gracias por ver!